Rusia afirma haber controlado un asentamiento en la región ucraniana de Donetsk, mientras que Ucrania dice que sus tropas atacaron un gran depósito de petróleo cerca del puerto de Feodosia, en el este de Crimea. Los militares rusos también atacaron concentraciones de personal y equipos en 129 áreas y derribaron 5 cohetes HIMARS, que son sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, de fabricación estadounidense y 74 drones ucranianos, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, el Ministerio también afirmó que las Fuerzas Armadas rusas seguían derrotando a las tropas ucranianas que habían invadido la región rusa de Kursk. ¡Gracias!